En el avance del capítulo del día de mañana de esta nueva telenovela emitida por las estrellas, las cosas se terminan descontrolando y nuestros protagonistas después de muchísimos años se terminan reencontrando de una manera bastante dramática. Así es, estamos hablando de Rodrigo y Amelia, estos dos personajes que eran mejores amigos cuando apenas tenían unos 5 años de edad. Por lo tanto, el destino los ha reunido una vez más, pero esta vez con un trágico incidente porque todo parece indicar que Amelia ha perdido a su hijo. Mientras tanto, por otro lado vemos que el padre adoptivo de Rodrigo está amenazando a la persona que fue responsable de la muerte de los padres de Rodrigo, por así decirlo, en especial de su padre. Ya que la madre de nuestro protagonista murió de tristeza. Asimismo, Rodrigo ha llegado a casa después de muchísimos años, después de intentar olvidar su pasado, donde ocurrió un trágico incidente, este ha vuelto para investigar la verdad acerca de la muerte de sus padres. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que va a terminar pasando en el capítulo del día de mañana. Así que pendientes a todos.